Mis queridos OUYITIS Hola amigos, hoy les voy a compartir mi desayuno favorito Es muy fácil y muy rápido de preparar para que no te vayas a ningún lado sin desayunar Necesitamos una tacita de leche de almendras Nuestra proteína favorita de Mother Que es 100% vegana con probióticos y enzimas muy importantes para nuestra salud intestinal Media tacita de avena molida También vamos a agregar algún fruto como blueberries o pues unas nuecesitas también Este desayuno contiene todos los grupos de alimentos, carbohidratos, proteínas y grasas Muy importante que las grasas las agreguemos en forma de grasas esenciales como las nueces por ejemplo Es delicioso, te lo super recomiendo, rapidísimo y muy nutritivo Hoy hemos tenido una gran experiencia viajando en un Audi Q5 Estilo, lujo, comodidad, seguridad es lo que definen a esta camioneta hecha en México Lo más importante para nosotros es pasar tiempo de calidad con nuestro pequeño Lian, con nuestra familia Y es por eso que también compartimos esta gran experiencia con los que tanto amamos Gracias a ti Gracias a ti de México por su parte en nuestra familia Gracias a ti 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 Gracias a ti